Y ese saludo es para Pablo Villegas, de parte de alguien que lo quiere mucho Y para todos los enamorados, de mi lindo Oaxaca Te juro mi flaquita, que por siempre te he de adorar Porque tú me das vida, amor y felicidad Te juro mi flaquita, que por siempre te he de adorar Porque tú me das vida, amor y felicidad Y este buen saludo es para Miguel Ángel Tenorio Villegas, que lo quiero mucho Cuando no estás a mi lado, te extraño más y más Quisiera que pase el tiempo, para estar ella junto a ti Cuando no estás a mi lado, te extraño más y más Quisiera que pase el tiempo, para estar ella junto a ti Te regalo esta rosa, con mi más sincero amor También mi corazón, que es solo para ti Te regalo esta rosa, con mi más sincero amor También mi corazón, que es solo para ti Mientras más pase el día, más te adoro amor Hoy te canto esta canción, para decirte lo que siento por ti Mientras más pase el día, más te adoro amor Hoy te canto esta canción, para decirte lo que siento por ti Mientras más te adoro amor Mientras más te adoro amor